¡Ey! ¿Sale eso? ¡Sale eso! ¡Me parece que sale eso! ¡Vamos a jugar al Rage Quit! ¡Ahora ya! Porque no quiero ver videos ¡No quiero ver nada! ¡Mándale mecha! ¡Este es un juego parecido al al TF4! O sea, lo más probable es que me recague retilteando. ¿Qué hace? ¿Qué hace este estúpido? ¿Qué hace? ¡Quedaste quieto! ¿Qué? ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mirá cómo me mira! ¡Qué miedo! ¡Amigo, mirá! ¡Mirá la cara de estúpido que tiene! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Pará con la música re fuerte tu música! ¡Te aviso! ¡Está fuertísimo! No sé, y te avisaron que está fuertísima la música. ¡What the fuck! Ah, ok, ok. Este es el salto. Ok, ¿por dónde es? Por acá. ¿Por dónde voy, boludo? ¿Por acá? Amigo, mirá cómo salta el idiota este. ¡Ah, ya arrancó! ¡Bien! ¡Bien! Estamos bien, chat. Estamos muy bien. ¡Pará, re fuerte! ¡Pará, pará! ¡Ay, ya! ¡Pará un poquito, idiota! Ok, hay que arrancar de nuevo. Hay que arrancar de nuevo. Me gusta cómo salta medio raro, ¿no? Como que hace un salto medio falopa. ¡Pero si no me tocó de humo, hijo de putas! No me tocó. No me tocó para nada. Es como que es... ¡Nah! ¡Pero boludo, salta bien! ¡Pará, pará! ¡No, este hijo de puta me va a tirar! ¿Cómo hago para pasar acá, chat? ¡Bien! ¡Pero boludo! ¿Qué hago? Por favor, alguien que me explique. ¡No! ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Acá no está bueno caerse, ¿no, chat? Pero es que pará. Por algo está... No, no vas a ser tan hijo de mil putas de encerrarme acá, ¿no? ¿Pero y ahora? R, T, I, U, I, O, P, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Q, A... Ah, claro, me lo muevo. Pero, hijo de mil putas, dejame quittear. Ah, pará, 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 pará. Hoy toqué el shift y corrió. ¿Será que corre con el shift? A ver, ahí voy normal. Shift. What the fuck, amigos, va al palo. Amigos, va rapidísimo. Ah, claro, tengo que ir corriendo. Pero, amigo, mirad lo rápido que corre, boludo. ¿Qué sentido tiene eso? Ok, voy corriendo. Uy, uy, uy. Amigo, no se queda quieto. Es muy inquieto. Quieto. Gracias. Paso corriendo, paso corriendo. Pará, cuando cierre la de adelante de nuevo. Amigo, me está recostando de piola. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Amigo, es muy rápido. Es que no hay forma alguna. Ay, no. Pero, ¿qué? Agachate, Fer. ¿Se puede agachar? Lo logré, lo logré. Tengo que correr hacia allá. 3, 2, 1, voy. Bien, 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 bien. Quería baitearlo. Agachate en el barril. Pero no me deja agachar, mi amigo. Mirá, control. Shift. Espacio. Q. R. R. No, la R no, por las dudas. ¿Qué? ¿Qué hacé? Bueno, por lo menos avancé. Más de lo que venía. Modo lento. Ojo con esa data. Ey, es buena. Saco y corro, ni bien se empieza a mover. Boludo, casi. Tirá, tirá. Tirá, hijo de mil puta. Bien, soy Matrix. No. Ay. No, no me pegó. El bar. Juez. No. No me pegó, es imposible. Me están robando. No, no, no. Por favor, te lo pido ya urgente. Urgente, la que quiero ir a ver. No entiendo, no entiendo. Fuera de jugar, no entiendo que... ¿Cómo pasó esa parte, amigo? No, no, no. Me estoy enojando, me estoy enojando. ¿Qué? ¿Pero no se vio? No, está mal hecho eso, amigo. Hijo de puta, me voy a tirar. No, no hay forma alguna. Es muy rápido. Por la derecha, ¿será que tengo que ir? Es que tampoco sé. No sé, no sé. Ay, me baiteó. No, no, no. Dale. Dale, forrito. Dale. Tirame. Tirame, choto. Tirame, malo de mierda. Ay. ¿Es posible pasar esta parte, chat? Arriba a la izquierda está la stamina, Ger. Ah, es verdad. Ay, déjame pasar. No seas hijo de mil putas. No, no, no. No salte, Ger. Es que sí tengo que saltar en alguna. Mirá cómo quedó, boludo. Igual estoy bien, ¿eh? Soy un estúpido. Mirá cómo no para de girar, el idiota. Otra vez. Me hacé lo mismo. Basta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por el amor de Ger? Pará, pará, que esto es bueno. Los barriles no me van a cubrir. Ay, mirá si podría ir por ahí. No puedo agarrar nada. No puedo tocar nada. No puedo hacer nada acá. No, es que imposible. No te deja... Si yo lo baiteo... Me tira la flecha a la erra. La segunda la tira al toque rápido. ¿Me la pega? ¿Me la va a pegar siempre? Mirá. ¿Cómo esperás a que salte, hijo de mil putas? Quédate quieto cuando dispare. ¿Cómo me va a quedar quieto cuando dispare, joda? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo me va a quedar quieto cuando dispare? El modo lento también me la pega, boludo. Él corre en diagonal. ¡Ve ese! No, es impos... No, es muy rápido. Dame algo, dame algo. Ayúdame con algo. Juego mal hecho. Mirá dónde salta encima este idiota. ¿Qué te pasa? Quédate, pero que sos idiota, estúpido. Quédate quieto. Ese ruido, ese ruido que... Aunque vos bajes, aunque vos bajes el volumen del juego, se va a escuchar fuerte. Qué poca reacción tenés. Pero, ¿ustedes son boludos? ¿Qué reacción? ¿Ustedes? No, no. Los quiero ahora jugar. Les voy a comprar el juego a todos y que jueguen. El primero que muere me tienen que regalar 250 mil dólares. O sea, me están criticando por ahora un juego que está mal hecho, que sale 20 pesos. O sea, si estoy jugando al Fortnite y me matan, bueno. Pero, boludo, ¿vos viste lo que es de este juego? Por el amor de Jesucristo, salto y el personaje se buguea. Amigo, mira esto. No me van a calentar tampoco, pedazo de forros. No, es que no, no hay forma. O sea, se dio vuelta en un segundo y me pegó. ¡Pase! 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Salto acá arriba? No, es que me toca y me muero. No, me arrepentí. No, no, en cámara lenta llego mañana, boludo. ¿Será que puedo saltar arriba estos cosos? Pruebo. No me tengo que ir tan para atrás porque me van a matar eso, boludo. Mirá, me sigue tirando este hijo de mil putas. Tranquilo, tranquilo. Bien, bien, bien. Bien. Pasamos la primera parte, bien. Tranquilo, tranquilo. Bien, bien. Con paciencia. Bien. Paciencia, venimos bien, 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 venimos bien. Paciencia, venimos bien, venimos bien, venimos bien, venimos bien, venimos bien. De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Bien, bien, chat, bien. ¿Y esto? ¿Y esto? Pará, pero salto de una para allá, ¿no? Tipo, ay no, casi me la mando. Ok, ok. Ok, cuando vuelvan, cuando vuelvan. Cuando vuelvan estas de acá adelante, voy. Bien, ok. ¡Hay un cocodrilo! ¡Hay un cocodrilo! ¡Hay un cocodrilo! ¡Hijo de putas! ¡Ahí está lleno de cocodrilo! No hay uno, son diez. Vení, 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 pasá si te da cagón. Vení, cocodrilo, ¿vos qué querés? Vení que te espero, tengo todo el día, mirá. Vení, vení, hijo de putas. ¡No! Ok, ok, voy a estar tranquilo. Amigo, ¿viérense cocodrilo? ¿Y acá? No, es que acá no voy a poder. ¿Cómo hice para pasar acá? Nada, ya está, ya la tengo dominadísima. ¡Shh, shh, shh! ¡Shh, shh, shh! Es que está lleno de cocodrilo. Ya me vio. ¿Tengo que ir por allá? No, por allá. ¡Qué boludo! ¡Ay, qué es esto! ¿Pero esto me choca y me mata? Y calculo, ¿no? Sería lo más sano. Voy a correr. Bien, ok. No paro de tirar hierba porque me asusté Che, ¿y acá? No, acá no hay forma O sea, acá tengo que pasar primero esto Queda en el medio y después lo otro Capaz que hay forma ¡Sálvame con algo! A ver, ¿se puede ir por acá? Creo que encontré un pasadizo, chat ¡Mira lo que encontré! ¡Ah, es un laberinto! ¡Qué boludo! ¿Dónde estoy, amigo? Por favor, ¿alguno me dice dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayuda, ayúdenme ¡No! ¡No, no! ¡Había una trampa! ¿Cómo vas a poner...? Es la idea de un laberinto, Javier Que haya trampas de oso en un árbol No se me hace No me parece Por lo menos ya entendí cómo pasar esta parte ¡No! ¡Para hijo de puta! No, es que no puedo subir ahí, ¿no? Mirá cómo me la da, mirá cómo me la da en la frente Mirá cómo me la da en la frente, chica ¿Estás viendo? ¡Me baiteaste de nuevo, forro! No me parece que se rían de mí Siendo que el juego es una mierda Me estoy enfermando, fuera de juego Les digo, me está haciendo mal esto Lo hackeé ¡Hijo de puta! Hasta que no explote no paro ¿Cómo va eso? ¿Estás mareado? Mirá cómo va, mirá cómo mira, amigo Si no vomita después de esto, no juego más ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡Ay! Pará, ahora, ahora lo mareé Ahora lo mareé Tranca Lo puse en cámara lenta porque me asusté ¿Cámara de vuelta? Ah, no, soy una Pero me tengo que dedicar a este juego Si habría, si habría competitivo de este juego Yo sería el ganador número uno Esa rama, esa rama me hizo la vida imposible hoy Me la choqué y casi me muero Bien, vamos Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!